El diputado local Osvaldo Esquivel, exedil de Buenavista Tomatlán, afirmó que fue notificado respecto a que camiones pesados enviados por la federación abastecen a productos de la zona de Tierra Caliente luego del bloqueo que habían implementado grupos de autodefensa. El antecedente que tengo de hace unas horas es que incluso el gobierno federal ha estado entrando con trailers cargados de víveres para repartirlos, distribuirlos en estas poblaciones y bueno, ese es el antecedente que tengo. El diputado local del PRD dijo que ante la presencia de las fuerzas federales en la zona, la población ha vivido las primeras horas de tranquilidad. El ejército nacional, así como de la marina y de la policía federal, eso obviamente ha provocado unas horas de más tranquilidad entre la ciudadanía. Esquivel Lucatero manifestó que aún hay tensión en los municipios controlados por los grupos de autodefensa como Buenavista Tomatlán, Tepalcatepec y Coalcomán. La situación en Buenavista, en Tepalcatepec y ahora en Coalcomán sigue siendo tensa, sigue siendo una situación difícil para todos los pobladores allá en aquella zona. El diputado perredista por el Distrito 21, que comprende parte de la zona de Tierra Caliente en conflicto, aseguró que no solamente con la presencia de las fuerzas policiales se abatirá la ola de violencia. No solamente la presencia de la milicia le va a generar toda la tranquilidad que quiere la sociedad, sino que se requieren de trabajos más exhaustivos, de investigación y de abatimiento a la delincuencia y eso va a generar obviamente más confianza. Opinó que el gobierno estatal ha minimizado la situación que se vive en la zona de Tierra Caliente, a diferencia de lo que la misma federación ha reconocido de la problemática que impera en Michoacán. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez.